Los preparativos para la prueba más esperada del año, Maratón TPS Valparaíso 2012. Fondistas cruzando el interior del puerto, es la emblemática imagen de la Maratón TPS Valparaíso, prueba que comenzó a gestarse hace 6 años, como una simple corrida, pero que se fue superando hasta llegar a la clásica distancia de 42 kilómetros y 195 metros. Y este año viene mejor que nunca. Cada vez hemos ido aumentando el nivel de la carrera, para este año contratamos una productora que es la misma que hace la Maratón de Santiago, que tiene experiencia en carreras de más de 25.000 corredores, entonces queremos subir el nivel de la competencia, queremos entregar a la ciudad un evento de gran calidad. Una de las novedades de la Maratón TPS 2012 es su circuito, que esta vez será trazado bajo los estrictos parámetros que exige esta disciplina olímpica. Estamos desarrollando el circuito en conjunto con la FEDACHI, que es la Federación de Atletismo Chilena, porque vamos a entregar un circuito certificado. Es algo de suma importancia para los que se dedican a esta especialidad y quieren acumular puntos en los rankings oficiales, a lo que se suma otra novedad. Un punto importante a destacar es que este año contamos con una polera técnica a día, una polera de súper buena calidad, que en el fondo es una muestra más de nuestro interés por mejorar la calidad de la carrera. En sus seis años de vida, la prueba no solo ha atraído a destacados fondistas, desde Erika Olivera, ganadora de la primera versión, hasta Francisco Gómez Muñoz, triunfador de la Maratón 2011, sino que también ha motivado el interés de destacadas figuras de la vida nacional y de visitantes de distintos países. Vengo de Quito, Ecuador, la capital, segundo año que vengo a participar. Muy bien. ¿Cómo estás? Ohio. Soy de los Estados Unidos. ¿Te gustó? Mucho gusto. A esto se ha sumado la sorprendente participación de competidores no videntes y de corredores menos válidos, cuya actuación ha conmovido al público. A nosotros nos importa mucho estar con el deporte. Nosotros siempre queremos apoyar a la ciudad y a las distintas entidades que se preocupan de hacer eventos deportivos, de crear una instancia de vida sana. Entonces, es una de las ideas por las que nosotros hacemos la Maratón cada año. Una de las características de la Maratón TPS es la participación en familia, donde se recuerdan casos anecdóticos, como el de esta pequeña que sorprendió a todos en la versión 2008. El caso más sorprendente fue el de Ailín Lagunas, una niña de 8 años de edad que llegó a la meta luego de completar por su cuenta el recorrido. Inspirados en esta y otras historias, este año los organizadores de la Maratón TPS han implementado un circuito especial para niños. Donde niños hasta 12 años, pequeñitos, pueden venir a disfrutar, a correr en familia y ese es un circuito especial que va a ser dentro del terminal, pasando por las grúas y contenedores. Las cartas ya están echadas y la cita es el próximo domingo 30 de septiembre a las 8.30 de la mañana en la Plaza Sotomayor de Valparaíso. Que nos vengan a apoyar, que baje toda la familia de los cerros, que vengan de distintas ciudades y para que podamos hacer un súper gran evento deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!